Braster, Braster, Braster ¿Qué tal estás? Dragon Ball contigo hija Que desesperación Eh, dale a la aleatoria anda Una, dos y tres, si que se nos acaba el tiempo Mira, un personaje que no se si lo tienes tú Pero a mi no me va mucho eh Que personaje eh No se si te llegaste a pasar todo No, no tengo, no tengo todo Esto, ostias ¿Lo tienes tú, esos? Pues yo tengo al celula malvado, al freezer malvado Y al boom malvado Ostias, menuda palicilla No, pero la verdad es que no me gusta mucho No te veo ¿Dónde coño sales? Es que en este mapa salimos súper lejos A ver, estás por ahí No te veo Es que estamos a tomar por culo Ya te veo ¡Mastersitus! Madre mía, me empieza a pegar al aire ¡Pero que no te doy! Ya estamos Ya estamos con loteos de transporte ¡Venga, vamos, vamos! ¡Hombre, es que quieres que me quede para que me pegues! ¡No, es lo que te! ¡Eso, eso! ¡Así, me queda así para que me pegues! ¡No, por supuesto! ¡Claro! ¡Madre mía, Braster! ¿Qué? Que no te vas a Cuenca porque no puedes, ¿no? ¡Pero si estoy aquí al lado tuyo todo el rato! Sí, ahora Toma Para que te calles Madre mía ¿Esto qué es? Madre mía ¡Venga, hasta luego! He copiado tu técnica de hacerlo a tomar por culo ¡Ja, ja! Toma, para ti, la bolita ¡Gracias! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, que lagazo tú! ¡Que sí, que sí! ¡Que hoy hay un lagazo que flipa! ¡Este, este, hombre! ¡Rallitos de la muerte a mí no, eh! Te lo he dicho, que a mí no me hagan los rayitos de la muerte ¡Que no me hagan los rayitos de la muerte! ¡Vale, vale! ¡Vamos, vamos! Hay concentración, ¿eh? Sí, hay concentración Pues nada, vamos a dar vueltas Toma, para ti Bah, vaya mierda de superataque que es este Yo he estado detrás de la montaña, por si acaso ¡Por si acaso se le ocurre! Estoy sin energía todo el puto rato, tío Vaya mierda de personaje, coño Yo, yo, yo también estoy sin energía, eh Es que no puedo hacer nada, tío Me has dado, vamos, pero me has quitado todo, eh Todo de golpe Y eso que me he cubierto, eh Pues no te has cubierto bien Si, si te cubres, no, el segundo no te da No te recargues, cerdúpilo Creo que te doy Sí, mañana Como se recarga la cerda, eh ¿Te has dado cuenta? ¡Hostias! ¡Ven aquí! ¡Que vas a morir! ¡Que voy, que voy! ¡Ya está bien! Al emperador Freezer no le valen tonterías Mira, 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 estoy cubierto y eso me ha dado Porque estás cubierto de espaldas Te has cubierto... Te has cubierto para el otro lado ¡Hostia, que me vomita! ¡Hala, tú, venga! ¿Qué quieres? Ganar por... por tiempo, eh ¡Y te lo estaba haciendo! En serio, me ibas a dar Si me estaba yendo Eso no quería hacerlo Madre mía, Braster Victoria Te quería reventar Victoria, más que lamentable, pero bueno Y no me ha dado tiempo ¡Pues es que hemos subido ahí entre los dos media hora! ¡Yo no he huido! ¡Joder que no! ¡Joder que no! He ido por ti dos veces y te has echado para atrás Y yo, bueno, pues yo también me he echado para atrás ¡Claro! ¡Claro! ¿Lo que haces tú? Pues eso, pues ya está ¡Uf! Uno, dos, tres Por favor, déjame que me coja otro ¡Guau! ¡Gurupe! A mí también, venga, otro Otro Uno, dos, tres ¡Bueno! Esto es lamentable también, pero bueno, mejor Esto en cuenta Me voy a poner otra skin, por lo menos ¡Eh! ¡No vale! ¿No? No, 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 con la que te toca ¿Cómo que no vale? No tiene los mismos ataques, ¿no? No me hagas trampa, eh Mira, eso sí que tiene los dos Me había tocado en plan... Si te pilla puñetazo, reparte Me había tocado al principio un soldado estos de Freezer Que les matas ahí de dos joyas Sí, a mí también, a mí también me ha tocado ese Y luego me toca este, tú Madre mía Mira, ni un puñetazo que te doy Ni yo, si te estoy pegando ahí al aire Es que flipo, estoy andando al aire Ya no paro de darle Nada, que no, que no Toma Joder, no me jodas Este ataque, tío Mira, estoy de la ráfaga bole y hasta el totingo Hasta el totingo, tú Toma Uy Que no, que no, es que no te doy Ni yo No te pillo, mira Ahora, tío Si tú sí me pillas, Marta Sí, dos horas después, ¿sabes? ¿Sabes el tipo que llevo pegándote? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero se te ha cubierto! ¡Pero se te ha cubierto! La resistencia Te has quedado sin barra verde ¿A que sí? Sí Claro, pues ya está Cuando te quedas sin barra verde Pero sí, la tenía a tope A tope, la tenía Pues se te baja con un... Es un super ataque lo que te he tirado, Braster Mira como desechaba atrás Luego me dice a mí Hombre, no, tú verás Luego me dice a mí, ¿eh? Burla, tengo burla ¿What? Es que no estoy intentando hacer eso ¿Qué es esto, tío? No sé qué es eso Me hagas burla No, estaba haciendo otro ataque Pero no sé lo que es ¿Eh? ¿Por qué no me hace el ataque? No me hace el ataque ¡Mierda! Menos mal Un combo bien hecho, tronco Deja de ponerme excusitas, Braster Me cago en excusitas de... Compón, hija Venga, ponerme excusitas No vale eso No vale No me llores, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¡Hola! No sé qué era eso ¿Y eso? No sé ¿Esto cómo me ha dejado? Antes no sabía lo que era A ver, venga Madre mía, tío Es flipante ¿Flipante el qué? Toma, pringa ¿Cómo te estás echando para atrás Y luego me dices a mí? Hombre, es que estoy luchando De la misma forma que luchaste Es que flipa No, así voy a seguir yo Venga ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! Exacto Si me vas a matar ya Si... 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 Si me ha dejado de vivir Pa' atrás Lo pongo No, me vas a matar tú No, 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 no Esto es una mierda Pincha en un palo, tío Oh, pues te he matado Toma, tío Toma, chaval Eh Clim pilla Célula Junior Eh, burleta Jaja Y no... Y no funciona Me cubro y no funciona Porque te rompe... A ver... Con toda la barra verde Braster, cuando te quedas sin barra verde Se te rompe la energía Y no te puedes cubrir, ¿vale? Pero es que estoy diciendo que es con toda la barra verde Pero antes has dicho que se te había acabado Y ya te estabas quejando No, 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 no Pero la tenía entera Ahora mismo Y antes también No, no, no Has dicho que se te había acabado Se me ha acabado cuando tú me has hecho el ataque Está grabado Pues eso Una, dos, tres Madre mía Chico Trunks ¿En serio? Chico Trunks, sí ¿En serio, no? Sí, con la sudadera verde Ahora le habrá tocado al freezer dorado o alguno de esos No, 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 no Me ha tocado exactamente ¡Ada, mira! A los que no ha tocado en otra partida Este es el destino, Braster Claro, claro que sí, campeona Ahora voy a pillar yo Porque vamos Venga, va Venga, va Vamos a ver Es que a mí ese personaje me gusta mucho Es que no para Vale, la técnica es No sé cómo cojones hacer los saltos y todo eso Vale Mira, no te doy Ni yo Tampoco te doy ¡Dame la puta! Ya sé que por teleportes me ganas tú, eso está claro Es mucho más que yo Menos mal Menos mal Pero vamos Guau Me vas a reventar Con este no tengo posibilidad O sí, quién sabe No, no, no Tú sabes más que yo Ni de coña Ya te digo yo Ese personaje está muy roto, Braster Hostia, te he dado Y me estoy cubriendo Y me estoy cubriendo, eh Y me estaba cubriendo Si te rompe la defensa, Braster A ver, que así porque sí Ya te digo yo Que no te da Si te estás cubriendo Marta, Marta, que me estaba cubriendo Me estaba cubriendo Si, si se te rompe la defensa A ver Eso no te ha hecho nada de daño Por lo que estoy viendo No me ha hecho daño Menos mal, un Kame Kame A ¡Vamos ahí! ¡El Saiyan! ¡De la vida! ¡Uy! Vamos a alfamear todos Kame A Me As ¡Venga! Me cago en todo Déjame, déjame ¡Mira, mira, mira! ¡Te ha roto la defensa! ¡Te la has roto! Te has empezado a cubrir Y te ha roto la defensa Me cago en todo Es increíble Pero increíble A ver, Braster Si te tira un super ataque La defensa El ki tiene que bajar mucho Porque si no ¡Qué gracia tiene! Tenía más de la mitad de lo verde Pero se te acaba con... Es un super ataque ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía! ¡Qué cabezol tiene! ¿Esto qué es? ¿Qué me has hecho? ¡Madre mía, hija! Pues si esto es más lento Que el caballo de los malos Espérate, espérate que me has dado Toma, te pillé Es que me he dado la vuelta Porque pillaba el límite del mapa Es que eso es Pillar por eso Por el mapa Si Si no es complicado La verdad Qué bien que no te ganara con este Y se pone en medio ¿Lo has visto eso, no? ¡Hay nervios! ¡Hay nervios! ¡Oh! Mata, tío No me lo puedo creer ¡Toma! Chico Trunks Chico Trunks No juego más, tío No juego más Puede Contra el Super Saiyan Dios Goku ¡Victoria! No juego más, tío Es que si me dijeras que soy un manco Bueno, lo aceptaría Ha sido suerte Ha sido suerte ¿Sabes lo que te digo? No me sé todos los combos como tú Yo sí Yo combo Ya te digo yo Los combos que hago yo y nada Con mucha suerte Mucha, mucha suerte Bueno, Braster Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? En otra partida me ganarás tú Oye ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La mato, la mato, tío La mato La mato La mato